¡Suscríbete al canal! La segunda fecha del torneo invitacional Pokémon Unite by Marinela Y tal como les contábamos la semana pasada, 16 equipos fueron los inscritos Y hoy vamos a vivir los cuartos de final Así que tienen que estar muy atentos a todas las batallas que vamos a vivir en esta tarde En exclusiva a través de nuestro canal de Twitch Y para todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma digital de Twitch No se asusten porque en nuestro canal de televisión tenemos un capítulo estreno de Free2Play de manera simultánea Y luego podrán disfrutar también de esta segunda fecha a las 23.59 en nuestra señal de televisión Y también queremos recordarles que pueden disfrutar durante 5 fechas Ya llevamos hasta la segunda, nos quedan todavía 3 fechas Para la quinta va a ser absolutamente presencial aquí en nuestros estudios Y ahora llegó el momento de presentar a nuestros queridos casters Lady Ixcel y Bacross ¿Qué tal Dani? ¿Cómo están todos? Chocos desde ya, saludos a toda la gente Ya se está conectando con nosotros para ver estas tremendas partidas que vamos a tener el día de hoy Y aprovecho además de presentar a una tremenda invitada, gurú del Pokémon Unite, Ixcel ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá Un saludito también a la Laru que está enfermita Pero que hoy día también va a estar disfrutando de esto probablemente a las 20 horas por las pantallas de Twitch Así es, todos los entrenadores y empedernidos del Pokémon Unite que se encuentran con nosotros Expectantes de lo que va a ser esta segunda fecha Recordarles obviamente que esto es exclusivo para toda la gente que está a través de Twitch Y después 23.59 horas van a poder verlo a través de nuestras señales Obviamente, como que el equipo de T6 hizo doble equipo Y está haciendo Free2Play y está haciendo torneo Multiverso real, el multiverso real acá en Free2Play Pero ya tienen claro los chicos que a las 20.59 van a poder ver después también por las pantallas de la televisión Este mismo torneo para que le vayan a avisar a la mamá Mamá, voy a estar en la tele, voy a estar en la tele Claro, no me sirvas la comida, tengo que ir a ver un torneo, reocupado Oye, el día de hoy tenemos doble encuentro, doble jornada, doble promoción Dos por uno, porque vamos a estar viendo justamente dos encuentros de la fase de cuartos de final Cuatro equipos el día de hoy para ver quién va pasando ya Y se va cerrando esto a poquito, ¿ah? Bajan las semanas y cada vez hay menos cupos Totalmente, y tenemos equipos también bastante reconocidos en la escena competitiva de Pokémon Unite Como Tenny Rowe, Rayno Fungi, que son equipos que están ahí siempre Marcando la pauta del competitivo de Pokémon Unite Pero ya tenemos para eso el primer enfrentamiento a los Presentamos a los dos primeros equipos que van a estar enfrentándose al mejor de tres El día de hoy Partimos justamente con lo que es Mew5 Un equipo que los cinco Mews se podría traducir al español Así que se van a estar enfrentando No uno, no dos Solo cinco Como si, ah, le faltaba Mew2, oh, mi madre, ahí tienes La verdad es que sí, se tienen que enfrentar el día de hoy Y por el otro lado, justamente, ahí está, ahí estamos mostrando justamente ya en pantalla El lobo, muy, 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 buen lobo, me gusta Bonito, bonito lobo Un equipo conformado por Lucky Strike, Okotsu, Santiro, Liz y Chris-TX Que van a estar ahí enfrentándose, por lo menos por esa escuadra Y por el otro lado, tenemos a los chicos de Chining Grove Chining Grove, ellos son bastante conocidos en la escena De hecho, hace muy poquito estuvieron ahí como finalistas en alguno de los torneos Que se están haciendo en la comunidad Y son muy, muy reconocidos realmente estos chicos Ahí también está su logo, muy bonito Esperamos ver grandes cosas de parte de ellos el día de hoy Tarkus, Loroji, Sample, Lito y Kotsuki Son entonces los jugadores que están representando a la escuadra de Chining Grove el día de hoy Al mejor de tres, por ende, de a poquito Veremos nuevamente un Dragonite Mucha gente en el chat la semana pasada estuvo comentando Oiga, pero ¿por qué hay un Dragonite? ¿Qué pasó? Totalmente, habitualmente cuando Dragonite no está porque está baneado Esa es como la solución habitualmente para Dragonite Pero al parecer el día de hoy no lo vamos a ver Porque estamos viendo la selección de personajes Vemos Cinderace, que es el atacante jungla probablemente Más usado habitualmente dentro de la escena competitiva de Pokémon Unite Estamos ya viendo al parecer la conformación completa de parte del equipo naranja Que va a ser Night Tiles Tenemos a Elbegos, tenemos a Wigglytuff, tenemos a un Lucario Oye, Lucario, por Dios Lucario, ¿no? Lucario, lo nortean, lo nortean, lo nortean Y sigue siendo top, sigue estando ahí Siempre para cuidar la línea superior Y tenemos evidentemente un Cinderace como jungla al parecer Se va a repetir prácticamente la misma formación Con el cambio simplemente de Night Tiles por Pikachu En el caso de MS Chris Interesante eso, que en el fondo aquí se espera mucho Por lo menos la semana pasada también lo vimos De que los equipos se componían básicamente de los mismos Pokémon ¿No? Como que utilizaban las mismas cartas Acá estamos viendo que por un lado, el lado derecho Tenemos la escuadra de Chining Grow Que claro, como tú bien dices Ahí seleccionan cartas interesantes, importantísimas Pero del otro lado, del lado morado Slash azul, slash púrpura Como usted le quiera decir ahí en su casa Para no generar ningún revuelo Están los chicos de New Fight también Que muestran una composición muy parecida Hacen un solamente cambio O sea, hay un Night Tiles que no se encuentra por parte de ellos Y seleccionan ahí otra, digamos, otra ficha Por decirlo de otra manera Totalmente, Night Tiles me gusta bastante Porque tiene mucho mejor control de espacio Mucho mejor control del oponente Frente a un Pikachu que es mucho más movedizo Que es un robador profesional Se roba todos los objetivos con esas bolas voltios Con su especial también Así que hay que tenerle mucho, mucho ojo a ese Pikachu Y también el hecho es que Pikachu no necesita esperar una evolución Solamente se mantiene como tal Por ende, al principio tiene un poco más de fuerza De lo que podría ser un Night Tiles Que tiene que esperar Tiene que subir el nivel Totalmente Es un muy buen acompañante En cualquiera de las líneas en el inicio Pikachu con su red Voltio para poder inmovilizar a sus contrincantes Para que el atacante pueda ir Y llevárselo por delante No necesita tanto farmeo al inicio Por lo tanto le da la posibilidad al jungla De poder ir manteniendo un mejor nivel Así que es un buen piqueo ahí Pikachu Estamos viendo en estos momentos Por la línea de abajo Por la línea bot Tenemos a 3 Efectivamente al parecer Estamos viendo un 1-1-3 En ambas posiciones Sí, se mantiene digamos Como se dividen los equipos normalmente 3-1-1 Y mientras estamos viendo ya una pelea Un encuentro muy interesante Ococho ahí se golpeaba contra Lito Ahí dos Lucarios por ambos lados Recordarles además que en la parte superior Se ve en doble puntaje Tenemos el puntaje global de la partida Que es el 0-0 Al mejor de 3 obviamente Y más arriba se encuentra El puntaje de la partida De energía a EOS Que tienen que ir depositando en estas bases Ambos escuadras ¿Cómo se hará esto? Recordemos 10 minutos nada más Vamos solamente a pasar el primero Y esta es la fase digamos De ir subiendo experiencias Juntando un poco los campamentos Y aquí obviamente La carta importante diría yo Es básicamente No sé que tanta diferencia Entre Naitles y Pikachu Como en las composiciones Pero yo creo que eso va a ser Lo fundamental acá Va a ser fundamental Como te digo Naitles en general Se ocupa mucho más Para mantener en control A tus oponentes Movilizar Tiene mucho más daño A distancia efectivamente Permite que el Wigglytoss Pueda entrar durmiendo Con el canto Y el atacar desde afuera Entonces hace un muy buen dupla Con este Wigglytoss Y uy ojo ahí Tenemos a San Tiro Con ese Eldegoss Tratando de escapar Está manteniendo muy bien El Super en esa línea Ese Eldegoss Ojo acá Ese Lucario Está tratando de llevarse Siempre los Pokémon De al medio de la línea Terminan marcando una diferencia Por tanto al inicio De el enfrentamiento Así que Se lo estaba robando Ahí solito Y lo fueron a detener Estaban haciendo todavía Un par de bajas Cris que está haciendo uso Obviamente de este Pikachu Que al principio Como lo dijimos Tiene una ventaja Un poco más Porque no necesita esperar evoluciones Solo antes va escalando Obviamente sus habilidades Okotsu con Lito Pero no tregua La verdad Arriba Ambos los Pokémones Son obviamente muy ofensivos Podrían estar constantemente Haciendo estos encuentros Repartiendo un poco el daño Interesante lo que puede suceder La parte de abajo Y ojo también Que la parte de la jungla Tenemos a los Cinderes Que por ambos lados Y ojo que ahora justamente Llega a la parte inferior Loroqui Que bajando a Liz Que ahí le hace el castigo Que no aguanta el daño Va a otro al siguiente Quieren otro más Y cuidado Cris Que tiene que retirarse Llega Lucky Strike Del otro lado Intentando apuntar Hace los primeros 22 puntos La escuadra de Shining Row Que alcanzaba ya conectar Otros 30 a 52 puntos Y bastante bastante buena La jugada Pero Loroqui Cuidado Loroqui Tiene que salir de ahí Intenta escapar Y si justamente lo logra Pero no Le decía que no Y Lucky Strike Se lo llevaba ahí Al bolsillito Importantísimo ahí entonces Pero que Una jugada que favorece La escuadra de Shining Row Efectivamente Termina favoreciendo Los ojo acá Porque recuerden Que los primeros puntos Tienen un pequeño Bonificación de experiencia Por lo tanto En estos momentos El Cinderes Está con una pequeña Ventaja de experiencia Sobre el Cinderes De Mew5 Va a llegar rápidamente Al 9 Al nivel 9 Donde ya tiene Su poder Unity Y eso puede marcar Una diferencia importante Para robarse Los objetivos Que están apareciendo Ya tenemos arriba Rotten Y en estos momentos Están abajo Peleando por todo Con el Dreadnought Este Dreadnought El primero Es extremadamente importante Y ahí está Efectivamente Super movimiento Unity Y se lleva ese Dreadnought El equipo Púrpura Señores Que puede empezar A marcar Grandes diferencias De nivel Mira Tenemos un Cinderes Nivel 9 Cinderes nivel 10 Eso es importante Lucky Strike Que se enza con todo En términos de la base No le importaba nada El debuff de velocidad Porque hacía lo que tenía Que hacer el daño suficiente Para conectar ahí los puntos Esa energía A EOS 93 52 Pero sigue listo Cuidadito por ese lado Porque seguía la ofensiva Seguía otra nueva baja 93 a 52 Dreadnought fue carta importante Ese campamento Logró hacer el tiempo suficiente Esa barrera Para darle esa ventaja De puntos Que todavía es muy baja La verdad Pero que Igual va marcando un poco ¿Cómo se podría ir dándole Encuentro? Totalmente Acá en estos momentos Antes de los primeros 5 minutos De la partida Lo más importante Son las diferencias de niveles Más que el puntaje en sí Y el primer Dreadnought El segundo Dreadnought Te da mucha diferencia de nivel Que es lo que estamos viendo acá Ya lograron equiparar los junglas Pero cuidado Que acá tenemos Teamfight Señores ¡Uy! ¡Qué buenísimo! Lo que está haciendo Newfight Ojo acá Logró escapar ese Willy Logró escapar Pero ojo con las abejas Se están robando el Rotom ¿Se va a llevar ese Rotom? Sí Se logran llevar el Rotom De la línea superior Y eso comienza a meter Mucha presión para Newfight ¡Uy! Esto está bastante complicado En este momento La cross Lito que se mete Entre medio de todo Lice Bueno también yo puedo Ingresar a su lado A su control de mapa Porque hoy con todo Se lo vuelve Sántero Pero ya ha logrado Conectar ese Rotom Mojito 144 puntos A favor de Shining Grove Contra 93 Una jugada importantísima ¡Uy! Mira, mira Está aprovechando Ahí mete unos 40 puntos Para cortar la brecha 133 O sea 11 puntos de diferencia Nada más Un Rotom Que fue Con mucho más Digamos Prestigio Obviamente En la parte superior Pueden generar más daño Pero que Finalmente Logran empatar De buena manera Completamente Y logran entrar A romper la primera base Ambos equipos En el momento exacto Habitualmente Los equipos competitivos No tratan de romper La primera base Hasta el minuto 5 Ya que al eliminarse Esa base Empiezan a aparecer Los audinos En la orilla Del farmeo Y eso también puede generar Una mayor cantidad De experiencia Para el equipo Contrincante ¡Ay! ¡Ay no! Tremenda Timfay ahí Grande Baja allá A ese Wigley Toff El soporte De parte Del equipo Naranja Y ya está Dado de baja Ojo acá Están bastante Tocados En la Timfay Veamos que es lo que puede hacer Ese Wigley Toff Que entra cantando Cacheteando Para todos lados Se está llevando Todo el equipo Naranja Y ahora va por el Dreadnought Empiezan a iniciarlo De inmediato Ese Pikachu No alcanzan Cuidado Tarkus Cuidado Tarkus Cuidado Tarkus Que lo van a buscar Se mete Entre todo Kotsu Pero está bonito Para apoyarlo Para defender Y llega Kotsuki Ahí está Ahora sí Ahora lo agarra todo Empieza a cantar Empieza con todo Entrar Pero tienen que retirarse Un poco Porque Kotsuki Termina cayendo No se la perdonan De esa manera A Lucario Termina diéndose la baja Entonces Importante Se ponen por encima Y ojo Que viene roto Viene roto Y acá estamos viendo Una diferencia importante En los niveles De los supports Del equipo Si se fijan El equipo de Mufay Tiene a su Wigley Toff Nivel 12 Contra el nivel 10 Del Wigley Toff Del equipo naranja Y eso está marcando Una clara diferencia Hemos visto ya Dado de baja Dos veces A ese Wigley Toff Del equipo naranja Y termina siendo Un gran problema Porque no le está dando El soporte necesario A sus atacantes Ahí sigue el impacto El 10 Ahí recibiendo daño Va la primera baja La T4 Que se van para el bolsillo Siguen ahí un poco El conflicto Darko se queda ahí Entre medio Cuidado hace 90 Al que no podía hacer Absolutamente nada Contra 3 De la escuadra De New 5 Que hacen bajas importantes Y ojo Que se empieza a diferenciar Empiezan a tomar la ventaja 351 puntos A 144 Muy muy agresivos Están tratando de ir Mucho más agresivos En vez de estar buscando El farmeo Ahora si están Emparejando bastante bien Los niveles Estamos llevándose las abejas Ahí ya están Con una base menos Eso sí El equipo naranja Tienen que tratar De buscar emparejar Tienen que tratar De buscar avanzar La línea de bot Porque una estación menos Están con serios problemas Para poder mantener la distancia Ojo que ya está Por aparecer el Dreadnought 6 segundos faltan Y estamos ya A los 2 minutos 25 Muy cerca del SAT 2 Macros Ahí está Zona de playa Va a ser la punto Del conflicto Dreadnought entre medio Y comienza la pelea Por equipos Dreadnought ¿Quién se lo va a terminar Llevando? Ahí está Que lo terminaban Capturando Los chicos del infal Porque alcanzaban Ahí a sacar bastante Bastante daño Y tienen que retroceder Un poco por el otro lado Y empiezan a caer Cuidado el descuente Y se quedan con uno menos Empiezan ahí Las vallas del intermedio Para poder recuperarse Pero mira como entran con todo Estaban bastante presentes El orogui haciendo el castigo De la distancia Gastando el litro Que termina cayendo Y ataque Y por el otro lado Y comienza la carrilla La contra La contra Que se le viene por parte De los chicos De 5 Los chicos de New 5 Terminan haciendo una baja Importantísima Casi a minuto 2 Importante el tiempo Porque ahora Se viene el SAT 2 Iniciaron el SAT 2 Con 4 integrantes Menos el equipo naranja Están con serios problemas Se los lleva rápidamente El equipo de New 5 Están con toda la ventaja En este mismo momento Vamos a buscar atacar Está tratando de buscar un olín En estos momentos El equipo azul Pero no Ojo acá Porque el equipo naranja Logra aparecer rápidamente Están tratando de defender sus bases Pero está con muchos problemas La diferencia es bastante amplia Que en cualquier momento Podría venir acá al surrando 745 a 144 Energía EOS Recta final Nos va quedando solamente Minuto y cuarto Nada más Porque lo estaban haciendo De manera espectacular Una pelea En Dreadnought Que le vino de muy mala manera El timing ahí Fue absolutamente erróneo Haber quedado fuera Con todos los jugadores Le dio el chance De ir por ese Zapdo Y darle importantes bonificaciones Tienen que retomar De alguna manera Pero nos va quedando Solamente un minuto Y la cuenta regresiva Se viene Recta final Nada más Intentan acumular como pueden Y ahora es momento de defender Y ahí entraba Por el otro lado Haciendo el empuje Pero no logran entrar Le defienden De muy buena manera A los chicos de New 5 Porque no les dejan avanzar A Shining Grove Que intenta entrar Kotsuki ahí imparable Intentan notar Algunos puntitos Y en contra Está bien Hace puntos Pero está complicado Ahora va a hacer la baja Kotsuki contra 3 Mira lo que está haciendo ¿Por qué se queda ahí? Ya no le importa Absolutamente nada Termina haciendo la baja Justamente Se lo llevaban ahí Lucky Strike Desde el otro lado Liz haciendo un poco De acampamento Y Lucky nuevamente Quiere más Va acumulando un poco más Lucario que termina apoyando Listo que le hace La de vueltas así Ahora esta es la venganza Muy por ti Tiene que recederse Un poco por el escudo Pero que no Está complicadísimo No van quedando Solamente 15 segundos Totalmente Retroceder Nunca rendirse jamás Dice en estos momentos Shining Grove Está tratando de buscar Un Olin de todas formas Pero la diferencia Era demasiado amplia Acá no había Mucho más que hacer Y vamos a tener Una victoria Bastante importante En este primer VO3 Para el equipo De Mew5 Se lleva el primer punto Entonces la escuadra De Mew5 Que hacen un buen desgaste La verdad Un juego bastante Bastante redondito Diría yo Para esa escuadra Que logra ser Al principio También un poco más peleado Diría yo Estuvo mucho más equiparado Por ambos lados Pero el control Y a pesar de tener Un Ninetales Que pudo haber sido Fundamental Al final No tuvo Digamos el protagonismo Que uno esperaría Y del otro lado Mew5 Supo aprovechar Todas sus cartas Y llevarse un encuerto Por 745 puntos A 300 días Esto es Pokémon Genite Básicamente En los últimos dos minutos Siempre se termina Dependiendo la partida Lo que hace Hasta el minuto 5 Es también bastante importante Vimos ahí Que ellos trataron De mantener siempre Una ventaja De niveles sobre En sus supports Que al final Les terminó ayudando mucho Para poder llevar Los niveles De sus atacantes De manera De una manera Mucho más rápida Que su contrincante Y eso funcionó En la teamfight Se notó mucho En la teamfight Interesante Las composiciones Que estaban Bastante parecidas Pero yo no sé Si fue tan fundamental El Pikachu Tengo que decirlo No sé si fue tan fundamental Pero sí que es cierto Que hubo un manejo Sobre todo En los Willy Tooth Creo que ahí Fue importantísimo Cómo podían hacer La conexión Para la teamfight Y ganar Cientos de encuentros En minutos clave Del partido O sea Creo que ahí Esa jugada De Lisa Ahí entre medio Creo que fue fundamental Para poder hacer Victorias interesantes Y lograr anotar puntos Para tener ese marcador Gigante que lograron Willy Tooth Con su canto Y las cachetadas Realmente es muy Desequilibrante En cualquier composición Los buenos Willy Tooth Terminan siendo Realmente parte Muy importante del equipo Y vamos ahora Con la segunda partida Al parecer Los chicos Ya están seleccionando Sus pokémones Ahí están seleccionando Entonces Cambio de lado Del lado naranjo Entonces se encuentra La escuadra de Mew5 Que ya tienen un puntito Ya tienen el bolsillo La primera patita Para llevarse este encuentro Y del otro lado Del lado púrpura Como dice aquí Mi compañera Ixel Para no cambiarle el término Se encuentra Shining Glow Es un debate Al respecto Yo no veo púrpura Yo lo veo morado Yo no sé por qué Está todo el mundo Daltonico en este juego Pero No, Dios mío Acá nos están diciendo Lila No, por favor No hay todos los colores Yo lo digo púrpura Para gustos colores Para gustos colores Para gustos colores Totalmente Estamos viendo un cambio De equipo Por parte Del equipo naranja No me equivoco Si está manteniendo El mismo lado Tenemos a No, tenemos a Mew5 en estos momentos Por el lado naranja Y a Shining Glow Por el lado púrpura Y tenemos cambio Efectivamente Se van con mucho Más sustain Con mucho más support En estos momentos A buscar Aguantar mucho más Un Vina Sur Un Trevenan ahí Que seleccionan Y por el otro lado Mantienen completamente La alineación O sea Se mantienen ahí Justamente Con este Nine Tails Tenemos ahí A Cinderace Entre medio Para los chicos De Shining Glow Se cambia ¿Quién ganó? Curioso No deciden mantener Digamos el alineamiento Pero van cambiando Y como tú dices Un poco más de control Un Trevenan Sabemos lo que puede hacer Con ese agarre Con esos martillos Es colosal Lo que puede generar Hay que tenerle Bastante respeto Hay que tenerle Mucho, mucho respeto Recuerden que Trevenan Mientras menos vida tiene Más peligroso se coloca Hay que tenerle Mucho, mucho ojo Pero tiene que sí Subir rápidamente de nivel Tiene que rápidamente Llegar a nivel 6 Así que vamos a ver Probablemente hay un Trevenan Que le van a ir dejando Muchos más Pokémon De la jungla Para que empiece a ser peligroso Recordemos entonces Que ya el primer encuentro Se lo llevaron Los chicos de New 5 Que ya tienen el primer apetite Ya para llevarse Digamos este encuentro Ahora es turno De la escuadra de Shining Glow De llevarse De irlo en empate Para irse a un Decider ¿Cómo funcionará Este Binazor? Este Trevenan Dos campeones Que son bastante gorditos O sea, hacen Dos Pokémon que hacen Bastante daño Sí, sí Son dos Pokémon que hacen Bastante daño De hecho En la Season 1 Al inicio Cuando parte el juego Este Bulbasaur Era realmente Uno de los Pokémon Top Tire Con su Danza de Pétalos Y el Se sigue ocupando Sí Es que ahora Puede ocupar Las dos funciones Las dos están Bastante equilibradas Puede ocupar Tanto el Rayo Solar Como la Danza de Pétalos Pero Y la Bomba de Lodo Pero al inicio Era totalmente Desequilibrante Ahí tenemos entonces Ya comienza El Contador 9.30 El minutaje de partida Ya el primer tanto Que se lo marcan Ahí justamente La Escuadra De Shining Girl Que está del lado Púrpura Del lado azul Del lado lila Como usted lo quiera llamar Del lado izquierdo De su pantalla Mientras que del lado derecho Tenemos a New Fight Que ya tenía entonces El primer puntito En el bolsillo Y vuelven a remitir Un poco a estas cosas Pero va a ser interesante ¿Qué va a ser? Si ya no te funcionó La composición Si un primer partido Ya tuviste problemas ahí ¿Será necesario Volver a utilizarla? ¿No será bueno Tal vez cambiar algo De tu alineación? Puede ser Bastante interesante Acá lo que me llamó Mucho la atención Es que el jungla De parte del equipo De Shining Girl Disculpen que es El Púrpura Sube hacia la línea A ayudar En nivel 4 Cuando habitualmente Los junglas suben En nivel 5 Dejó atrás Un corefit Y se fue directamente A ayudar Frente a la desventaja Del nivel 5 Del jungla contrincante Ojo acá Uy De donde baja Se ve en esto Le va a doler muchísimo Tarkus haciendo Un castillo importante Bajas que hacen Que el jungla Más puntitos 32, 50, 14 El puntaje Entonces la parte superior Que es que se quedaba Solo contra el mundo Prácticamente Ese Volvasor Que no tenía La capacidad De defender Básicamente ahí Nuevamente se repite El duelo de Lucarios En la parte superior Y en la jungla también Entendemos a los cinderays A ver que logran hacer Ahora Se modificará un poco Y está jugando Más agresivo Si Estoy viendo a Shining Girl Que está jugando Un poco más adelante Buscando el encuentro Y buscar alguna baja En los primeros minutos De la partida Si repite Algunas de las cosas Que hicieron en la partida anterior Por ejemplo Marcar el primer punto Porque el primer tanto Tiene un bufeo de experiencia Están tratando de Ayudar mucho más A mantener Una buena distancia Con el nivel De sus contrincantes Y están haciendo Básicamente El mismo planteamiento Que en la primera partida Tenemos a nivel 5 Ya los supports De ambos lados Tenemos a los Lucarios De nivel 6 Manteniendo la composición De 1-1-3 No buscando Una japonesa Por ejemplo Un 2-1-2 Así que está bastante complicado Y ahora estamos viendo Cómo se empiezan a posicionar En la línea de bot Para ese Dreadnought Está todo el equipo ahí Están ya todos posicionados Se ha metido Okotsu Lito del otro lado Que hace un encuentro Ahí entre medio Lo terminaba apoyando También para hacer el daño Suficiente Para retirar Okotsu Que intentaba hacer lo suyo Cuidado la parte inferior Que tenemos una baja Se le llevaba ahí Nuestro compañerísimo Se le tenemos ahí entonces A ver si logran hacer algo Si van por el objetivo Van por el campamento Santero Allá adelante Ya está evolucionado Cuidado los martillazos Que tenemos ahí Porque empieza a hacer castigo Cuidado la vida El contador de vida Que hay que tenerlo en mente Tener ahí el ojo Que no vaya a bajar tanto Porque el daño empieza a aumentar Ahí está justamente Hacen la entrada Ay Santino Ay que lo van a buscar Ahí está con todo No hablan que hacer Ahí está Tarco Haciendo castigo En la parte de atrás Está el último golpecito básico Se lo llevaba Lucky Strike Entra de vuelta Kotsuki Fue un problema Tiene que salir ahí nuevamente Ese Wigglytuff Chris atrás haciendo lo que puede Pero mira como se devuelve Pero que está haciendo Que hacía ahí Betillo Ahora van por el Dreadnought Y se lo acaban de dejar Prácticamente gratis Se acaba de llevar Ese Dreadnought Ese Wigglytuff Trató de salir cantando Ahí tratando de dormir A sus contrincantes Pero tenía muy muy poca vida No logró su cometido Y se llevan rápidamente Ese Dreadnought El primero Que es clave Totalmente clave Porque miren ahora Las diferencias de niveles Tenemos el nivel nuevo Al Lucario De parte del equipo Púrpura versus el nivel 7 El nivel 8 Disculpe que está en estos momentos En el equipo naranja Shining Grove Que le duplica casi los puntos A la escuadra de New 5 Que está ahí Con unos problemas Digo yo Pero todavía no encuentra su juego Estamos hablando Que eligieron la composición Que digo yo Que es para un juego más tardío Para después de los 5 minutos Para tener un poco más Controlarlo de subir nivel Yo creo que por ahora Está haciendo muy buen trabajo De mantener No tanta diferencia De puntaje en energía EOS Y ese es un dato fundamental En el fondo Eso es lo que te da La victoria de la partida Completamente Y vamos viendo como Uy bajaron la primera base Rápidamente el equipo naranja Al equipo púrpura Y se llevan además el Rotom Para empezar a meter presión En la segunda base Ojo todo esto muy temprano Estamos recién entrando En los 5 minutos Están con bastantes problemas En estos momentos El equipo púrpura Defendiendo de ese Rotom Porque esa segunda base No puede ser iniciada tan temprano Y ahí vemos a Chris Paseándose Buscando farmeo Está muy tranquilo Yendo de inmediato A reposicionarse En su base A buscar las abejas También de parte de Liz Para tener también Una diferencia de nivel Y llegar a nivel 9 Y ya tener su movimiento Ahí están subiendo de nivel Mientras se acumulan También un par de puntos Ahí entremedio Se acorta la brecha Ahí Cuidado Santi No el daño que mete Es un martillo O sea Cuidadito con ese Trenan Que está haciendo castigo Importantes A lo que es la escuadra contraria Mientras Shining Grow Está a dos contraria No hay cuatro y cuatro En la parte inferior Tener bastante ojo Con eso Mientras en la parte superior Se encontraba también Lucario Haciendo otros puntos Para acumular también un poco más Y comienza un poco ahí Se adelanta Cuidado él Que estaba haciendo lo que podía Pero del otro lado Cuidado que Ococho Está siendo castigado Liz También Y se mete entremedio Santiro Santiro Que entra entremedio De toda la escuadra enemiga Que intentan avanzar Intentan dar parte a las tornas Y le sale perfecta La jugada Que grande la jugada De Santiro Que entra entremedio Liz Que tiene que salir corriendo El último en pie De su escuadra Liz ahí queda entremedio Y hace la dotación Y se ponen por delante La escuadra de Mew5 202 puntos A 156 Uy Que decisión más complicada Ir a buscar la teamfight En la base de tu enemigo Está bastante complicado Finalmente Ese buceo de daño Que les dio la base Les permitió mantenerse con vida Dieron de baja 4 Y ahora empiezan a quedarse Un poquito atrás de niveles En un momento bastante complicado De la partida Ahí nuevamente Un par de encuentros Que intentaban retomar Un poco ahí la jugada Hacer el comeback Hacer ahí digamos El revenge Los chicos De la escuadra Del lado púlpura Justamente que intentaban Llevarse algunas bajas Pero que el puntaje Se mantiene todavía a favor De los chicos de Mew5 Que están ahí complicados Van por Santer Y dicen No yo me voy No hay problema Botan ahí La base inferior justamente La primera de ese lado Se empiezan a de a poquito Una partida que nuevamente Se está repitiendo De que es muy pareja al principio O sea estamos viendo Que los puntajes prácticamente No se escapan para nada De un lado al otro Ojo con este roto Que lo van a sacar también De gratis Llega muy tarde Completamente Y mira repítanlo otra vez La estrategia de mantener A su support siempre Con un nivel Sobre el equipo naranja Tenemos a Staining Grove Efectivamente manteniendo Esa estrategia Ojo acá con este roto Tienen que ir a defenderlo Y estamos muy cerca Ya de iniciar el tercer minuto El minuto clave Para poder posicionarse bien A un ZAT2 Que se puede venir Bastante complicado Ojo acá Hoy se va con el escudito Ese Binazol Va a baquear Para empezar a reposicionarse En la línea superior Que estaba bastante complicado Ya está listo Y evolucionado Ya está completamente En su punto En su pick Su power spike Podríamos decir Para ya ese Binazol Hacer el daño suficiente De su escuadra Que va a ser la distancia Porque por otro lado Claro tienes un Cinderes Que es verdad Es una especie como De ayudar a ambas líneas De ir por aquí y por allá Pero quien yo creo Que va a ser importante Va a ser ese Binazol Ese Chris Va a tener ahora La importancia Para llevar a su equipo La victoria Y cuidado el encuentro Y como Santiro Agarra a todo el mundo Los enganchaba Y justamente Okotsu Que queda complicado Lucky Strike también Una jugada importantísima Así que logra salvar su escuadra Ojo ahí con Santiro Que al final Ese enganche fue para Desarmar la pelea Totalmente Fue bastante desequilibrio Antes de esa tinfa Y logró hacer que escaparan Muy bien sus contrincantes Oh lo pilló Ese rayo solar Me dolió Me dolió Y yo iba pasando por aquí Y me tiró un rayo solar De repente Era pedagio No tremendo Tremendo Ojo acá mira Pero está en modo sniper Está jugando shooter Yo te decía Chris está trabajando Como la composición que tenían Es que ese Binazol Iba a hacer daño Y acá lo está mostrando Rayo solar Que está siendo importante Nuevamente El segundo Dreadnok Que van a pelear Y mira nos van a dejar El tercero El tercer Dreadnok Justamente Y ahí van Cuidado que quieren enganchar No se lo terminan llevando No lo pelean Solamente observaron Solamente observaron Trataron de mantenerse vivos Básicamente no buscaron El riesgo de ir a una tinfa Justo antes del SAT Dos quedan 5 segundos Para que este aparezca Y están ya posicionados En la zona central Ojo ahí Con el cuello de botella Tenemos al Lucario Tratando de cuidar el cuello de botella A Santiro también Que puede ser bastante importante En esa posición Y vamos a comenzar Con la tinfa Y veamos Si es que van a buscar defender O van a buscar hacer ese No La tinfa Y comenzó con todo Señores Están tirando Mira los últimos Super Hay brillos por todos lados Dan de baja En estos momentos Aparte de los Super Del equipo Púrpura Cuidado con ese Venasor Que se está posicionando muy bien Está cargadísimo Para tener al Rayo Solar En cualquier momento Y ahí está Rayo Solar Y se lleva por favor A dos Pokémon De inmediato Tenemos al Lucario de baja Tenemos al Degos de baja Tenemos solamente vivo A Cinderace No También lo dan de baja Acaban de aparecer Night Acaba de aparecer El Degos Y vamos a tratar de hacer Ese santo rápidamente Aprovechando la ventaja Númerica Ahí quedan solamente dos Dos en pie justamente Pero llega también Shining Grow A apoyar No quieren dejarles Estados Ya subimos lo que sucedió En la partida anterior Okotsu Que se lanza ahí Entre el medio Salta Desde el pit Hacia ellos Para poder tener Un poco más de daño Ahí está Va a terminar cayendo Ahí está Entonces Sigue Santero Y se lo llevaban ahí Ten cuidado Que ya está activo Cuidado Que ya lo tenían por ahí Entre el medio Lito Que quedaba Entre el medio De doblación El sanguchito Prácticamente en ese Uch Se lo llevaban ahí Entonces La recta final ya está Y vamos empujando Y cuidado Que ahora nuevamente Van a empezar A anotar dobles puntos Y cuidado Que tienen que defender Shining Grow Complicaciones Kotsuki Que no va a tener Entre el medio De dos Santero Contra Kotsuki Se lo van a llevar ahí Que intentan pelear Engánchenlo Pero no Tienen que salir Porque el daño Se lo devuelve Santero Que llega contra el mundo Dos contra uno Cuidado Arbolito sale ahí Reina Nada que hacer Al bolsillo Se lleva Kotsuki Le quita los puntos Importante Tienen que mantener ahí Pero ojo Que ya Tenemos 502 puntos A favor de la escuadra De Miufi Que está ya tomando La delantera De esta partida Totalmente Con 20 segundos En el puntero En estos momentos No tienen la posibilidad De buscar un Olin Pero no se rinden Estos chicos Tratan de seguir avanzando Ya es muy difícil Marcar una diferencia En este punto de la partida Partimos de inmediato Con la cuenta Atrás 5, 4, 3, 2, 1 Y esto va a ser Nuevamente partida Para el equipo De Miufi Miufi Entonces Se corona En esta Cuarta de final La primera partida Del día de hoy Con un 2 A 0 Sobre Los chicos De Shining Grow Que no pudieron Zapdos Que desequilibró Ambas partidas Y fue el punto De declive Ese fue el punto Cúlmine Una teamfight Nuevamente mal ejecutada Por parte de Shining Grow Que le cede la victoria Y por amplio aspecto Estamos hablando Que le duplica No, le sobre duplica El puntaje Completamente Es que ese Zapdos Está hecho en el momento Exacto Además lo empezaron Lo iniciaron muy tarde Después de los 2 minutos Por lo tanto Cuando tenían el bufeo De los Zapdos Ya quedaban 30 segundos No había mucho más que hacer Realmente estuvo Bastante bien planteada La partida De parte de New Fight Avanzan entonces A la siguiente fase De la escuadra De New Fight Que lo hizo muy muy bien Mira el daño Que trabajó muy bien Si no Un daño importantísimo Y de hecho También los puntos Que acumuló Porque de hecho Tuvo la visión Que también se hace Que en el fondo Es esperar al Zapdos Tener 50 puntos Y que se transformen en 100 Y que hizo Básicamente Es explotar cualquier base Absolutamente Estuvieron los chicos Esperando Bueno Acá hay varias técnicas Que se manejan mucho En el tema del competitivo El romper la primera base Después de los 5 minutos Claro Mantener los puntos Hasta los últimos 2 minutos No ocupar tu movimiento Unity dentro del minuto 3 al 2 Y todo eso Lo que estamos viendo Muy bien utilizado Por parte de los chicos De New Fight Oye Antes de seguir Porque nos queda todavía Competitivo y partidas El día de hoy Vamos con la daña Con un importante mensaje Y ya golpeamos Chicas y chicos Ya están disponibles Las nuevas galletas De Marinela Todo el sabor De tus pastelitos De siempre Ahora también En galletas Crujientes Rellenas Y bañadas Del delicioso sabor De un pingüinos Gansito O príncipe Ideal para llevar Y comprar Donde estés Encuéntralas En almacenes Supermercados O tiendaideal.cl No te quedes Sin las nuevas galletas Marinela El sabor Nos une Junto a Marinela Entonces Estamos viviendo El día de hoy Fase de cuartos De final Ya tenemos Al primer clasificado Para la siguiente semana Y ver ahora Un encuentro Que todavía Tiene que prometer Dos equipos Que tienen que jugarse Para el siguiente Digamos Duelo Que se va a ver Nuevamente Un VO3 Recordarles Obviamente Que estamos transmitiendo Todos los jueves De manera exclusiva Para Twitch A las 20 horas Y después 23.59 Para que vean La repetición Y también En paralelo Tenemos un capítulo especial De Free to Play Hace multiverso Multiverso Estamos en todas partes Y ahora vamos Con los equipos De esta segunda partida Tenemos acá A dos conocidos De la escena También El primer equipo En este enfrentamiento Es Reino Fungi Un equipo Muy conocido En la escena Ha llegado a instancias Finales En grandes torneos Son jugadores Que están habitualmente Ahí Siempre En los top De los posicionamientos Dentro del online De Pokémon United De hecho Creo que hay varios Master 2000 Si no me equivoco Por acá Hubo en algún momento Un jugador Que estaba dentro Del top 100 Ojo Así que ojo aquí Y mira Que lobo Que lobo Que mejor lobo Me encanta Este equipo Lo conforma Blast Papi Pes Polosk Canegiro Y también tenemos A Dominador Que son los jugadores Que van a estar El día de hoy Conocidos Ojo Ojo con Dominador Yo soy fan Yo soy fan Absolutamente Aquí se descanta Por un lado Pero tenemos También por el otro lado A otro conocido De la escena Los chicos De Dojo Del campo Ojo que Dojo Del campo Era un team Muy conocido En la escena Fighting Tienen a grandes jugadores Del fighting Y cuando aparece Pokémon Unite Deciden conformar Una escena Y están dando ahí Todo el apoyo A estos chicos Que también Han estado Marcando bastantes Dando bastantes Problemas Dentro de los torneos Matt Miel Gibson Glass Joe Canegie Y también Paltamón Son los jugadores Que van a estar Entonces representando Buenos nombres A Paltamón Y Miel Gibson Increíble Ver entonces Cómo se va a dar Este encuentro El segundo de la jornada Para aquellos que se van Sintonizando actualmente Veamos ya Lo que va a ser La selección De Pokémon ¿Se ha retirado un poco Lo que fue la primera partida? Mira lo que yo sé Es que Canegiri Va a ir con Wiglito Tú dices No hay otra opción O sea Sí Sí tiene otros Pokémon Pero su fuerte También tiene Wiglito Y probablemente Acá veamos un Koopa Sí Efectivamente Tenemos Koopa De parte de ambos Equipos Este Pokémon Que te ayuda Ahí está el Wiglito De Canegiri Muy reconocido Con Cinta Focus Está con Wigbarrel Y si no me equivoco La rodillera Básicamente Lo que está buscando Este Pokémon Es entrar Dormir a la gente Y entrar Hacer puntitos de a poco Claro Y salir Claro Es como Hola Vengo a notar Chao Y me voy Completamente Somnífer Y me largo Sí Y para eso Va a ocupar también El tema de los portales Con Koopa Para ir cambiando de línea Rápidamente Ojo a esa carta Ojo a esa carta Es Koopa Por ambos lados Que tiene mucho daño Hay que decirlo también Es una carta importantísima por ahí Y la ayuda que puede hacer Para la rotación Para la movibilidad del equipo Así que Ojo también con eso Hay que estar muy coordinado con él Muy muy coordinado con él Y también estamos viendo Una Serina Ojo ahí Que a mí Serina Es un Pokémon Que me gusta muchísimo Mete mucho daño Recupera vía Es como una especie de Lucario Van por ahí Van por ahí De hecho Es un All-Round Igual que Lucario Y tiene este tema De la patada tropical Que fue hace poco Bufiada Ojo Que te va recuperando vía Y que avanza muy rápido Me gusta mucho daño Mucha movilidad Y lo más probable es que la veamos En el Terrible y en el Superior Puede hacer Hay que ver para dónde va Porque de hecho En la partida anterior Vimos que los que hacían daño Cerca a Mele Digamos Los Lucarios Estaban en la parte superior Lucario está hecho Para la línea superior De hecho El 1-1-3 Existe porque existe Lucario Es el culpable Responsable al respecto Es el culpable De esa alineación Acá podrían los tíos Quizás Tratar de buscar Una japonesa Que es un poco Ir a robar El jungla Con el Jupa Básicamente Ir a robar jungla De su contrincante Tratar de tener Grandes niveles Y tratar de buscar La presión en la línea superior Con los rótulos Anotar 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 Así que Veamos qué es lo que vamos a ver No al parecer Van a ser 1-1-3 1-1-3 Nuevamente Yéndose con Yéndose con Kupa Por la línea De abajo Tenemos a Sarina Yendo por la línea Superior Con Dominador Ojo Condominador Es un gran player Y tenemos al Machat De parte Del equipo Naranja Yendo a buscar También la línea superior Tenemos a los Cinderace Como jungla Y abajo Kupa Snorlat Pikachu Por el parte Del equipo De Doyle El campo Y tenemos A Dominador Con su Sarina Arriba Darando de darlo Todo Escapando de ese Machat Logra escapar muy bien Pero si lleva el primer Tanto ese Machat Y el bufeo de experiencia Empieza a marcar diferencia Ahí logra sacar un nivel De diferencia Bajo Kanai Haciendo básicamente La pared Con ese Snorlax ¿Cuánto aguanta un Snorlax? Cuando se pone a dormir Ya es complicadísimo Bajarlo Tiene mucho control De masas Obviamente con esa entrada Importante Y cuando ya levanta La barrera también De nega Mucho daño Al rival A ver cómo funciona entonces Es el segundo Que vemos del campeonato Porque la semana pasada Vimos a uno también Sí, sí Es un gran Pokémon También un buen Un buen ladrón Se roba bastante bien Los adjetivos Con esos centones Con los pisotones Que tiene Ojo acá La salina de dominador Ya está apoyada Por su jungla Al igual que el Machat De arriba Por parte del equipo De hoyo del campo Vamos a ver La pelea por las abejas Uy, se lleva mayormente Las abejas El equipo de hoyo del campo Cuidado Se tiene que escapar Ahí ese Machat Ojo con el daño A distancia De parte de Cinderace No, logra escapar muy bien Blast va a volver En estos momentos a la jungla Porque apagan de aparecer Los Pokémones De la zona central Ahí tienen entonces Hacer los campamentos Seguimos los primeros minutos De partida Y esto es básicamente Acumular experiencia El punto Y no estar cayendo Ay, cuidado Canegiri Que recibía también Castigo Quedaba enraizado Con esa red eléctrica Tiene que retirarse Cuidadito Pepe Pes Que también recibía Paltamona Haciendo bastante castigo Demostrando ahí Por qué Pikachu Tiene que estar ahí En todas las partidas 100% de piqueo Me encanta Me encanta ese Pikachu Además con esa esquina Maravillosa Al igual que la esquina De Matcha Me fascina Ojo de arriba De dollo Uy, la de dollo Sí, está muy muy buena Ya lo tenemos arriba Haciendo bastante daño Va a anotar 5 puntitos Y esto es ir anotándola A poquito Precisamente para tener Los bufeos de experiencia Recuerden que esa anotación Es más que buscar Los puntos de anotaciones Están buscando La experiencia que le da Justamente Buscando ahí un poco La ventaja En la parte superior Que es lo que tienen que hacer Básicamente Si eso es Un trabajo importante Para los que van En ese carril Digámoslo así Mientras Miel Gibson Ahí está Qué buen nombre Se puede hacer jugador Miel Gibson Justamente Esperando ahí un poco En el Butch Y Pollock Del otro lado también Ambos Hupas Ya se encuentran posicionados Ahí abajo Esperando nada más Y ojito Que empieza a llegar Blast También para apoyar Cuatro la parte inferior Y esto puede ser también Porque nos van quedando Solamente 30 segundos Para que aparezca El primer Dreadnought Efectivamente Están buscando la posición Ya para el Dreadnought Recuerden que Los que tienen que buscar acá Son los junglas Llegar a nivel 7 Al menos Para poder bajar Y apoyar en la pelea Del Dreadnought También esperando las abejas Para tener una mayor Diferencia de nivel Para el Dreadnought ¡Uy! Ese Kaneguir Había quedado ahí Atrapado por la red De Pikachu Pero logra escapar muy bien Aparece de inmediato Efe Llegos Para darle escudo Logra escapar No hay bajas acá No hay bajas acá Cuidado Ese Snorlax Se puso a dormir No le pigue Ese Snorlax Se está dormido Cuidado Vamos nuevamente A buscar la tinta Y no Debaja ese Cinder Es justo cuando Está apareciendo Dreadnought Esto va a ser bastante complicado Para el equipo de hoyo En el campo Pero ojo Que siguen presionando Está Kaneguir Ahí listo Para poder defender A ese Dreadnought Cuidado Está tratando de buscar La entrada Ese Snorlax Ese Snorlax Puede estar taimeando Para poder entrar Con el saltón En el momento exacto Kachui Cuidado Ahí entre medio Se lenzaba Macha Que iba a retomar Un poco la jugada Porque tienen que retomar La zona Y está justamente Logran aceptar Las bajas Incapacitar a varios jugadores De la escuadra Entonces de los chicos De Reino Fungi Y se llevaban Ese Dreadnought Importante Esa barrera Ese escudo Esos niveles Obviamente que se llevan ahí Y anotando Obviamente puntos Y ojito que 145 Que no deja de ser 145 Pero deciden rápidamente Dar de baja La primera base De la línea Bot en estos momentos Del equipo de hoyo Al campo Al minuto 4 Es bastante raro Porque si te fijas Aparecen rápidamente Los budinos En la línea de abajo Y eso le puede dar Una cierta ventaja De nivel O lo ayuda A emparejar rápidamente El nivel Al equipo De Reino Fungi Ojo acá Tenemos que se van Todos nuevamente arriba Para ir a por la pelea Por el Rotom Pero la barrera Es Norland El robo Trata de buscar el robo Y lo consiguen De robar Una mano armada A ese Rotom Con el movimiento United De Cinderace Por parte del equipo De Reino Fungi Muy buena Lo que están haciendo En estos momentos De la línea superior Reino Fungi Sigue avanzando Es Norland Capaciendo capacitado Ahí muy importante Da la barrera Hacia el otro lado Se equivoca Ahí el jugador Pero de cualquier manera Aguantó el daño de espalda Resistió el daño No dejo pasar a nadie Como guardia de seguridad Prácticamente Es que ese movimiento United Cinderace Atraviesa esa barrera Y es por eso Que se ocupa Para robar objetivos Así que Muy bien utilizado Ahí por parte De gente de Reino Fungi Ojo acá Tenemos en estos momentos Arriba Tratando de apoyar Y defender esa base Que queda vulnerable Por parte de Dojo del campo Paltamón Está mira Farmeando al medio Está en modo Pumple En este momento Paltamón Ahí sin ningún descaro O cuidado Vamos a ver Uy Se logra pillar En enfrentamiento Con Dominador Lo logra dar de baja Y Dominador Va ahora por ese Macho señores Lo logra Lo logra Lo va a lograr Lo logró Logra dar de baja Dos Pokémon De Dominador Esa Serina Y está pero cargadísima Con todos los poderes Logra escapar muy bien Que buena partida Dominador Serina entrando Con todo Haciendo el daño Lo dijimos Daño importantísimo Hace uso de ello Y se lleva a dos jugadores Ahí entonces Al bolsillo Para tener un poco más de control Y cuidado Que se te empieza a escapar Una Serina Que empieza a snowbolear Que se le podría llevar Empieza a crecer de a poco En experiencia Y no van a poder bajar Y es una carta Que no tiene La escuadra de doyos del campo Que decidieron irse Por un macho De la parte superior Y ahora van a pagar Tal vez las consecuencias Si es que empieza a escalar De buena manera Caney entra ahí Entre medio Levanta la barrera nuevamente Hacia el otro lado Cuidado que empieza castigo Muy bien Y una de parte de ahí De me de copa Cuidado por el otro lado Que están todos ahí Haciendo el daño Drendo entre medio Se vienen llevando Y entonces los chicos De doyos del campo Importantísimo La bonificación Porque esa barrera Va a ayudar ahora En el combate Que siguen cayendo Las habilidades Por otro lado Se lanzan nuevamente En Snorlax Que levanta la barrera Comienza a dividir un poco La escuadra Tres, cuatro Contra él Queda entre medio De todos Aguantaba Pero era suficiente Ya no más Paltamón se queda Con Biel Gibson También van a caer Caneguir Y cuidado la vida Y se lanzan todos Absolutamente Por ellos Se llevan a toda Toda la escuadra Completamente Y van a notar Todos los puntos Y ahora se empareja Del partido Se empareja muchísimo El partido Luego de esta tifa Increíble por ese Dreadnought El segundo Que es bastante clave Bastante importante Vamos a baquear Por parte del dominador Que está con muy poca vida Y comienza la perea Por el roto En la línea superior Tenemos en estos momentos Al equipo de doyos del campo Con bastante ventaja En esta posición Pero ojo ahí Que Caneguir Quiere entrar a robar Quiere entrar a robar No lo consiguió Se lo lleva finalmente Doyos del campo Que defendió con uñas Y dientes Entrar en esa base Y llevarse esa línea A favor de la gente De doyos del campo 195-126 En el primer partido Del segundo encuentro Del día de hoy Lo pueden ahí revisar Justamente 0 a 0 Se encuentra el global En la parte superior Mientras que este primer encuentro Ya vamos quedando Solamente con los tres minutos Un minuto más Y aparecerá el Zapdos Que va a decidir Completamente el partido Porque puede darse vuelta En cualquier momento Muy parecido a los puntajes O sea tampoco es tanta diferencia Y entonces Esos dos últimos minutos Van a ser Los importantes Quienes van a ver Quien pasa Digamos con este primer puntito Al siguiente partido Recordemos Al mejor de tres Mientras nuevamente A buscar un poco de experiencia A buscar puntitos Prepararse para lo que va a ser Este Zapdos Y es ahora No ocupar el ataque Que tú decías Efectivamente Lo que van a tratar De buscar los chicos Es guardar su ataque Para poder ocupar La pelea con el Zapdos Tratar de escapar Tratar de mantener El farmeo Para allí Ojalá llegar con algún nivel De diferencia A esta Teamfight Vemos que están retrocediendo Para cargarse nuevamente Tenta avanzar Ojito Que podrían ir a ojalá Por la espalda Kaneguir se mete entremedio Cuidado que se encuentran Ahí está La barrera Que divide el paso Esperan que se va a caer Y ahora sí Cuidado que entran Cuidado que viene Kaneguir Por el otro lado Y entra Kanegui Intentando dividir Y la definitiva Esa Ataque United Que no conectaba Con nada Entremedio Cuidado Copa haciendo el castigo La distancia Y empiezan a caer de a poco Cuidado Desde el campo Que empiezan a caer jugadores Tenemos a uno menos Machan Que ya no está La carta importante Papi Pes Haciendo el daño Para el otro lado Gaslo Que tiene que salir Desde el otro Corriendo Porque Sindres Está siendo castigado Se nos va Pikachu Cuidado por ahí Porque empiezan a tomar La delantera Que ya solamente Copa en pie Miguel Gibson El último jugador Lo van a buscar Ahí está Dominador Serina haciendo el castigo Y se lo van a terminar Llevando Y cuidado con esto Porque acá Van a dar vuelta a esto Se van a llevar Completamente Cesandos Cuidado acá Porque viene ese Mad con ganas De robarse Pero alcanzaron Justo hacerlo Lo vieron avanzar Y dijeron No señores Este es el momento No llevamos Cesandos Y ahora va con todo Al ataque En este momento Es el equipo De Reino Fun Que va a tratar De anotarse Él dejóse en el medio Pero cuidado Porque todavía la pasa Es el lado no cae Logra caer Justamente En este mismo momento La primera base De la línea De abajo Por parte Del equipo De Reino Fun Ojo Acá Ese copa Se escapa Y logra Anotar 50 puntos más Super tanto Super tanto Se repite En estos momentos Mucha ventaja Para Reino Fun Esto está Complicadísimo Para Doyo Del campo 692 A 195 Una diferencia Abismal De puntajes En la parte superior Ese Zap 2 Lo decimos Siempre marca la diferencia Siguen anotando Siguen anotando No les quieren dejar Ahí Intenta recuperar Un poco Pero van quedando Solo los 20 segundos Ya no queda nada Es imposible Que logren remontar Esto Se pasan De la barrera A los 700 Ojo Llegamos a los 800 Y es como la cuenta ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo he visto que Partidas donde llegan A los 1000 señores Pero ojo Acá no los dejan Salir de la base Pero no se escapan Los chicos de Doyo Del campo No El furrando de acá No es opción No es opción Y nada más Y se lleva El primer punto Del segundo encuentro Del día de hoy La escuadra De Reino Fungi Porque al principio Nuevamente Bastante equilibrado Muy poca diferencia Entre los puntajes De ambos equipos Pero que Nuevamente Una mala ejecución Ahí yo creo que Canay hizo una jugada Tal vez un poco arriesgada De levantar esa barrera Un poco antes Del enfrentamiento Si No dejó que pasaran Pero Esperaron nada más No hubo una contrarrespuesta Al respecto Y terminaron avasallando A la escuadra De Doyo del campo Completamente Creo que iniciaron la team fight Un poquito temprano Ahí en el saldo Podrían haber estado Un poquito más Defensivos Esperaron un poquito más Y estuvo ahí Un poquito complicada Esa team fight Finalmente Se llevaron por delante Absolutamente A todo el equipo De Doyo del campo Y el daño De dominador Si te fijas ahí La estadística Estamos viendo Ese daño Yo creo que El 40% De ese daño Fue en esa team fight Si De hecho Lo habíamos dicho En el fondo Si dejas a una Serena Que crezca No logras hacerle un stop Digamos Frenarla de golpe Al principio Cuando no tiene tanto Digamos daño No hay quien la frene después Y eso fue lo que pasó Machamp No podía hacer absolutamente nada De hecho Lo vimos muy poco Como sacando la vista Digamos En lo que fue esa partida Veamos Que van a hacer en esta segunda Vamos a ver Que es lo que van a hacer En esta segunda partida Ese Machamp En general Machamp No se ocupa tanto En el nivel competitivo Pero a él le gusta A este jugador Le encanta su macho Ya se dio el gustito Si Lo juega muy bien Lo juega muy bien Pero claro Frente a una Serena Especialmente a una Serena En manos de Dominador Que es uno de los grandes Flyers de Chile Es difícil Se le complicó bastante la cosa Y ahora vamos a buscar Un cambio Efectivamente Tenemos a Scupa Y vamos con un Blaster Estoy feliz Me encanta Blaster Mi main Así que Se van con doble Defensa Básicamente Con doble Super Por parte del equipo De Dojo del Campo Vamos a buscar El Snorlax Y Blastoise Esto es bastante raro Esto es bastante raro En general Deberían buscar Quizá otro All-Arounder Como una Serena Como un Dragon ¿Dónde está el soporte? ¿Dónde está el soporte? Está rara Está rara Esta partida Así que Vamos Que es lo que logra hacer Ahora Dojo del Campo Con este doble tanque Básicamente es eso Tienes un Blastoise Tienes un Snorlax Que en el fondo Si Blastoise hace mucho daño Es verdad Un control importante También de masas Pero que Básicamente también aguanta mucho O sea Es como su carta fundamental Hacer un poquito de daño Y aguantar también Bastante daño Que le llegue a él Pero también Tiene a ser Snorlax O sea Tiene dos cartas Tiene dos gorditos Vamos a hacerlo así Exacto Tiene a dos tanques Bastante importantes Dos Pokémon Que habitualmente Se van a la línea superior Ojo ahí Así que me interesa Ver cómo se van a armar Ahora en el campo de batalla Pero ojo que Blastoise necesita llegar rápidamente A nivel 7 Eso sí Para tener Surf Y luego a nivel 9 Cuando su ulti Su movimiento Unity Es realmente Real aplastante Es muy bueno Su movimiento Así que Vamos a ver Qué es lo que hacen Cómo se van a parar En este enfrentamiento Vamos entonces ya A lo que podría ser El último O el empate Recordemos Que ya se encuentra Con un punto La escuadra de Reino Fungi Y ahora le queda A Doyos del Campo Recuperar Y ojo que también Cómo se modifican un poco Y cómo lo van seleccionando Ya veíamos algunos cambios importantes Vemos un Perdón Un ¿Qué es? Se me fue el nombre De Blastoise Blastoise Ahí está Vamos calmando A la partida Y ver si esto Cambia un poco La palestra Hace algún cambio Digamos En lo que quieran Proponer La escuadra de Doyos del Campo Mientras que del otro lado Mantienen bastante la composición Oiga Mantienen bastante Y es curiosa Esta 1-1-3 Con Blastoise En la línea superior Frente a una Sarina La Sarina de Dominador No sé si aguanta tanto Un Blastoise A esta Sarina Va a buscar en los puntitos Mira Ya le sacó un nivel de ventaja Y acaba de anotar Está haciendo lo que debe hacer Ahí Matt Para poder escapar Del poder de esta Sarina Tratando de mantenerse siempre Con un nivel por delante Uy Canalla recibiendo también Castigo Se pone a dormir Aguantará Cuidado Cuidadito Que lo va a tener bajando Uy Alcanza a salir Bastante castigo Al principio no aguanta tanto Snorlax Hay que también tener eso en cuenta Que recibe bastante Daño del rival Y ahora Ahí seguía con Como la cola entre las piernas Un poco de salida Ahí entremedio Si sale muy bien Sale muy bien De eso Timpa Y ojo acá Empieza la pelea por las abejas De parte de ese War Turtle Ya está bastante avanzado En la línea Manteniendo muy bien La diferencia de nivel De un nivel Frente a la Sarina de Dominador Blastoise Subió también a ayudar Ahí los junglas Van ahora a pelearse En la línea central Mientras en la línea de bote Estamos viendo un enfrentamiento Entre los Supers Que quedan Ojo ahí con Miel Gibson Los Koopas Acá van a ser claves Ahí está nuevamente Ideal en el nivel 6 Y el nivel de Blastoise Y el nivel 7 Entonces hay que tener ojo ahí Pero en estos momentos Está en nivel 5 La Sarina En frente al nivel 6 De el War Turtle De este momento De Mad Así que tiene que tratar De mantener esa diferencia De nivel Para llegar El primero De su nivel 7 Y tener Surf Frente a la Sarina Con su patada Logra anotar Ahí un par de puntos 30 a 0 Pero tienen que salir Ojo les costó bastante caro A un jugador Nada más que tuvo ahí que caer Para anotar ahí esos puntos Dominador Que se mantiene lo mismo Yo no me meto Voy a subir nivel Me mantengo vivo Me mantengo vivo Listo Cuido mi base Aquí estoy esperando Esperando Y ahora comienzan todos A bajar por la línea central Porque hay que empezar A posicionarse Para hacer detrás Y comienzan una tinfa Y bastante temprana Van a dar de baja A ese Snorlax No señores No lo salvó El sueño No lo salvó Nada a ese Snorlax Tiene que reposicionarse Rápidamente Porque ya va a aparecer El Dreadnought Y con una baja Así pueden complicar Bastante las cosas Para ese equipo Ojo acá Tenemos al equipo De parte Del lado púrpura Tratando de buscar Reposicionarse rápidamente Escondiéndose ahí No buscando la pelea Están tratando de atacar Desde lejos Mantiendo la distancia Ojo que logran Llamar al Dreadnought A su lado Del equipo naranja Ojo Vamos a ver Canai está tratando De meterse ahí Y se mete muy bien Con ese pisotón Cae justo Pero ojo acá Que queda vulnerable Y lo van a dar de baja Está distrayendo La atención de ese Dreadnought Cuidado Mira lo que está haciendo El dominador No cuidadito Mal que intenta hacer El castigo de su viviente Pero nada Se va con ese surf Dice yo Me retiro nada más Dreadnought Que no termina cayendo Se va a intentar llevar Ahí entre medio Porque si no Va a ser complicado En algún momento Mal tamón Que se acaba De estar por el lado Pero nada Está toda la escuadra De los chicos de Reino Fungi Esa experiencia Digamos Extra Esa bonificación Y van a notar ahora Así unos puntos importantes En la parte inferior Bueno va a votar la base No creo No, no, no Todavía no Todavía no Está muy temprano Está muy temprano Está en el minuto 6 Sería darle mucha ventaja De vida Y mira como ese Snorland Empieza a arrinconar Ese Rotten Se lleva los objetivos A su lado Y se va a poder llevarse Rápidamente El Rotten En la línea superior Para empezar a meter presión Vuelven todo el equipo De Dojo del campo A tratar de defender Están con escudos Cuidado con ese Wiglito Pero además Tenemos a un Koopa Atacándolo a distancia Tenemos también ahí A Cinderace También tratando De atacar a distancia Uy complicado Ese Rotten Les puede dar de baja Algún integrante Para ver si es Snorland Snorland se va a ir Para la casa al parecer No Logra escapar muy bien Cuidado más Uy No Estaba escondidito Ahí en el pato Dijo yo no quiero Que me vean Pero lo pillaron Igual Lo dieron de baja Y ahora tiene que reposicionarse Y ojo que ahora viene El contraataque De parte de Dojo del campo Podrían empezar A iniciar Esa base Uy Dieron de baja Vienen ahí a ese Koopa Y van a anotar arriba Ya están en el tiempo justo Efectivamente Se llevan La primera base Por parte de Dojo del campo 180 a 70 puntos Entonces En este segundo encuentro Un 1000 Gibson Que no alcanzaba a salir Lo fueron a buscar ahí Detrás de su base Nada que hacer El pobre Koopa Y terminaba cayendo ahí entonces En las fauces De sus contrincantes Mientras el dominador Está haciendo lo que podía Del otro lado Rompe la base Inferior Eso sí Se lo lleva Matt Que tiene que salir Alcanza de evolucionar Eso también es importante Ya es un Blastoise Pero que le dan la baja Y al Gibson Nuevamente Cuidado el daño que recibe Bastante Bastante castigo Que tiene que retroceder Esa barrera Digamos De la base Ayuda un poquito A diezmar el daño Pero que se encuentre Un poco contra la espada Y la pared Ahí abajo Y ojo que 196-95 100 puntos de diferencia Hay 100 puntos de diferencia Entrando ya En los minutos Número Q4 Ojo que ya tenemos Un Blastoise También como Blastoise Nivel 9 Que acá comienza A tener su movimiento Unity disponible Que es extremadamente dañino Puede marcar mucho La diferencia Lo vemos Trotando de bajar En la línea Tratando de ocupar El super salto Efectivamente Y vamos a posicionarnos Mira nos van a pelear En el red No sabían que estaban Muy atrás Al parecer están buscando Simplemente el farmeo Van a tratar de Posicionarse Simplemente para el farmeo Y ir a buscar El rotón arriba Para presionar La línea superior Hay que tener ojo Porque ya tiene un punto En su bolsillo La escuadra de Reino Fungi Y ahora Se está dando Que están tomando Un poco de ventaja Poquita Es verdad Bueno ahí se ha montado un poquito Pero sigue siendo Una ventaja Que tiene que tomar En consideración La escuadra de doyos Del campo Si no Van a quedar fuera Y se conecta nuevamente La perea Ahí está ¿Cómo entra? Canaria entre medio No le importa absolutamente nada Ataques y no hay por todos lados Como está Amar recibiendo castigo También tiene que Rosario Tiene que salir corriendo Porque se les quedó Para Jopa Queda a Miguel Gibson Y tienen que seguir Van a intentar Dominador Haciendo castigo Barrera Como lo está soporteando Él de Gozai Haciendo lo que tiene que hacer Un buen soporte Canaria que no lo frena Lo quieren frenar Ahí pararlo Pero no Ahí se mete Dominador Ay que le da la vuelta Lo dejan encerrado Lancerrona contra el muro Se llevan ahí esa baja Le cortan ahí ese avance Pero ojo El marcador De energía Que sigue a favor De los chicos de Reino Funky Sigue los chicos de Reino Funky Con ventaja Sobre Dojo del campo Están farmeando Están tratando de Mantener una distancia De niveles razonable Por parte del equipo De Dojo del campo Pero ojo Con ese Pupa Que también está ahí Farmeando muy tranquilo Ojo con las niñas De abajo Ya tenemos a varios Pokemones también Con 50 puntos Van a mantenerlos Ahí van a tratar De guardarlos Para los últimos dos minutos Y que sean 100 Cuidado también Tenemos en estos momentos Al equipo naranja Con sus supports Al medio Tratando de buscar Farmear Tratando de mantener También distancia de niveles Tenemos a Wigletoth en nivel 11 Tenemos también al Blasto En nivel 11 Tenemos a los Koopas Con una diferencia De nivel de 1 Para el equipo naranja Con 11 contra 10 Tenemos también Al Snorla en nivel 11 Frente al support Del equipo naranja También nivel 11 Y tenemos a los Kunglas Ambos en nivel 13 Ojo que la diferencia Entre el Pikachu Y Sarina Es bastante importante Tener que tomar en cuenta El hecho de los puntajes Que traen Están guardando Reino Fungi Muchos puntos Para poder anotar Junto de Chocongo Que al minuto 2 Con ese Zapdos Cuidado aquí Matt que recibía también Castillo Que intenta apoyarlo Le conecta a Sarina Y hasta ahí No va a decir No va a salir No va a salir para ningún lado Se pega contra el muro Intenta hacer lo que puede Y el último golpecito Se lo llega Koopas Ahí Polos Y se ¿Qué hace Norlax? Acaba de meter ahí Entre medio En 1 contra 2 Cuidadito Lo que puede hacer Porque es una carta importante Es básicamente La front line de su escuadra Y no puede permitirse Caer tan rápido Sobre todo Ahora Una baja interesante Que va a tener que correr Blastoise para hacer Y llevar a excelencia De la teamfight No hay Blastoise Y lo saben Porque van con todo Se lanza ahí Reino Fungi Quieren acabar con los primeros Se llevan ahí Entonces dos bajas importantes Se va Pico Se va Sindra Y ahí está cortado Como lanzado Lo ataque Unite Se lanzaba un poco más Para intentar recuperar Pero va quedando solamente Al con Snorlax Se van a ir también Para la casa Porque están todos conectadísimos Y nos va quedando solamente Snorlax Para intentar robar Si es que Pero lo van a encontrar Se van a dar ese Zapdos Y esto va a ser importantísimo Porque ahí está Justamente Encontraban Snorlax Y al minuto Uno con treinta Se van a dar ese Zapdos Y ojo los puntajes Porque esto se empieza A diferenciar Completamente En el cuello de botella Los pararon A todos los que venían llegando Se llevan rápidamente Ese Zapdos Y ahora van De inmediato A anotar Aprovechando el bufeo de daño Ojo acá El surf de parte De Blastoise Fue muy bien tirado Y logró Al lugar Ahí a Dominador A avanzar a la línea Lograron anotar Cien puntos Vamos nuevamente A presionar En la línea central Están anotando la base central Ojo acá No hay nada que hacer En este momento De parte del equipo Naranja Complicadísimo Señores Uy miren por favor Los super tantos Van Los super tantos Vienen Todavía quedan puntos Tirados por ahí En el suelo Para seguir anotando Y Polak Goloso Goloso Va a seguir anotando Señores Va a anotar Esas nueve puntitas No tiene que escapar Cuidado Lo van a dar debajo Acá Negiri Llega a salvarlo Y logra salir muy bien De ese ataque Que estaba poniendo Ese Cinderace Cuidado Dominador También va a anotar A anotar Uy mira Dos saltos De parte de esa herida Y abajo Ese Cinderace 849 La cuenta Quieren superar Su puntaje anterior Están con todo No lo dejan salir De la base De la fuente Y siguen anotando E intentando Mirar contra la escuadra La escuadra De Doidas del Campo Pero Reino Fungi Mucho más presente Ya pasa la barrera De los 900 15 segundos Van quedando Y esto Se pone oscura Se cierran los cielos Porque no hay como Sacarlos de ahí Y la cuenta regresiva Nos dice ya entonces ¿Qué tenemos? Al siguiente clasificado 4-3 2-1 Las últimas Y ahí tenemos entonces Al ganador 2-0 Sería entonces Reino Fungi Se lleva el primer Y el segundo encuentro Uy Muy buena la partida De parte de Reino Fungi Con Dojo del Campo Esta partida Se ha dado antes Yo he visto a estos chicos Estar enfrentándose En algunas otras ocasiones Y me gusta ver El avance De Dojo del Campo Le han buscado La vuelta A las posiciones Que le está marcando Reino Fungi Pero Reino Fungi Está demostrando Porque es uno de los favoritos También de la escena Llevándose con un contundente 2-0 Finalmente Este pase Un Zapdos Que marcó toda la jornada La verdad De las cuatro partidas Marcó ahí entonces Y lo hizo muy bien Y juntaron los puntos En el momento exacto O sea El timing De saber que ya vienen Los tres minutos Ojito que en un minuto más Hay que guardar Tenemos que ir por ese Zapdos Y lo hicieron de manera perfecta El cuidado de botella Que tú decías Hizo un trabajo espectacular O sea Ese Snorlax también Lo intentó por ahí Por un lado Pero que lograron Dominar la zona Y no podían sacarlos De ninguna manera O sea Reino Fungi Totalmente controlando Todo lo que era Digamos Lo que fue Este campo de batalla Y se llevaron de muy buena manera Felicitar obviamente A los dos equipos Que ganan A los chicos de Reino Fungi Por supuesto Y también A la escuadra Que se empezaba a llevar Dani ¿Cómo viste la partida? En lo que acabamos de ver En esta última partida Reino Fungi Claramente se maneja muchísimo Así que Felicitaciones Obviamente A ya los clasificados Para la siguiente etapa Y quiero agradecerles también a ustedes Lady Ixel Muchas gracias Por estar junto a nosotros En esta jornada Y también Bacos Así que ¿Algunas palabras de despedida? Nada Muchas gracias por invitarme Me encanta Pokémon Unite Espero que los chicos Se animen a jugar también Hay una comunidad Chilena muy grande Así que Todo el mundo Invitados a jugar Este tremendo juego Y me pueden pillar por ahí También como Lady Ixel En las ranqueras Yo voy por un completo Adiós Adiós Bueno Muchas gracias entonces A Lady Ixel Y también a Bacos Y muchas gracias A ustedes Por apoyarnos En esta transmisión Obviamente felicitar A Mew5 Y a Reinos Bungie Por pasar a la siguiente etapa Y los queremos dejar invitados A que vuelvan a disfrutar De esta segunda fecha De Pokémon Unite By Marinela A las 23.59 Por nuestra señal televisiva Y con eso Nosotros nos despedimos Y nos reencontramos El próximo jueves En exclusiva Por nuestro canal de Twitch Con la tercera fecha Del torneo invitacional Pokémon Unite By Marinela Que estén muy bien Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!